El ordenamiento pesquero artesanal adelantado en la Alta Guajira fue el caso central de un conversatorio en la Universidad del Magdalena, donde investigadores y expertos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, el Centro Leibniz de Investigación Marina Tropical y la Alma Mater dialogaron con comunidades pesqueras de la región sobre la importancia de la ciencia en la construcción de políticas públicas. El conversatorio se realizó en el marco del proyecto Manejo Integrado Marino Costero MIMAC y fue propiciado por la Alma Mater, consciente de la importancia de compartir conocimiento científico con las comunidades para potenciar su participación ciudadana y cimentar la toma de decisiones político-administrativas alrededor del desarrollo de la pesca responsable. Es una excelente idea de una gran gestión por parte de la Universidad Magdalena y la Z, ya que los procesos de ordenamiento pesqueros es realmente por donde debemos iniciar. Nosotros desde la capital, tomando medidas sin conocimiento de parte de los pescadores, sin su participación, no estamos haciendo nada. Tenemos que involucrarlos, tenemos que escuchar sus ideas y así nos conseguimos como aliados. Se busca que se cree una sostenibilidad de todos estos ecosistemas y todos los recursos pesqueros, que se pueda hacer un uso, proteger algunas especies, proteger los recursos. Realmente requiere un muy buen nexo entre estas unidades, la autoridad pesquera, los investigadores y los pescadores. Si lo comparo con otros contextos que yo he conocido en otros países, creo que se logra muy bien. Desde las vicerrectorías de investigación y de extensión y proyección social, UNI Magdalena avanza en proyectos para fortalecer el trabajo de la pesca artesanal y el ordenamiento participativo de la mano de MinCiencias, AUNAP, Parques Nacionales y Asociaciones Pesqueras. Un reforzamiento de las alianzas interinstitucionales, no solo en el ámbito nacional, como la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, sino también con los recursos que se obtienen, digamos, de financiación a partir del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias a la Universidad Magdalena por tenerme en cuenta en este evento y que nos está mostrando las experiencias de otras regiones y ojalá nuestro proceso se extienda hacia toda Colombia.